en la noche y que tiene los pies demasiado a traerla usted quería que viniera abajo se le cayó la cara no mentira pues sí en el carrito pero no sé si ya está lista como el aviso avisa leía y bailar y no muy rápido para que pase aquí usted nada país y el aire papi lo felicito regañando lo estaba porque porque bien egoísta va julio cuando digamos digamos el chile yo le pregunte chile no tendrá regañando porque porque tal vez puedes hacer las cosas digamos pero el egoísmo que sólo él que sólo él quiere yo lo que él diga a lo que él diga y tal vez el otro tiene buena idea o hacer las cosas bajo le va a que sepa pero ahora ahora trabajamos igual no te dijo nada bien quien lo que le estamos viendo que no no es que le dije yo que quiero la no 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 pero la cuestión es que éste alegre lugar bueno ganaba vendiendo andaba vendiendo la hermana y lo Chistín creo que lo hizo así. No, Chistín hizo la base. Ajá, él hizo todo. Chivo, baby. ¿Y fíjate qué? Perdón, él sabe decorar y no nos había dicho nada. Ah. Porque mira lo que sabe hacer. No, Chistín, que él la está. Chistín había rato. No, pero también se luce porque... Pero Chistín creo que no había estado en un cumpleaños que hubiéramos hecho nosotras. Ya me voy a meter. Los dos últimos fueron... Ah, pues no, no, no. Madrecita. Uy, la fiesta. Ah, en el de camarón. Madrecita de mi vida. ¿Cuál vas a cantar ahora? No ensayo. ¿Cuál vas a cantar? Ya estamos listos. Yo no sé qué lo que vas a cantar. Ni siquiera sé qué canción voy a cantar. ¿Y esa que andás cantando no es? No. Dale, dale. Madrecita de mi vida. Ya sé que con esta muera el relleno no puedo sentar en la boca, ¿no? Mi, mi, mi... ¿Cómo se llama? La de paebo. ¿Mordida? Mi mordida la tengo bien. Adiós, adiós, oh, madrecita. Adiós, adiós, oh, madrecita. Es que la cara que hace, ya imagínate. ¿Por qué te fuiste lejos? ¿Por qué te fuiste lejos? Es que la mordida no la tengo bien. Hácele bien. Vale. ¿Por qué volveré a ver? ¿Por qué te fuiste lejos? No sé si el conero no es fácil. No la vamos a cuidar ni nada. Adiós, adiós, oh, madrecita. Adiós, adiós, oh, madrecita. Pero yo las expresiones de la vez y ve, miren. ¿Por qué te fuiste lejos? Es que mi mordida no la tengo bien. ¿Qué tiene que ser la mordida? Estás tratando de imitarla. Ah, no la tengo bien porque no puedo sentar aquí en la boca. No puedo decir bien así. ¿Por qué la tiene panda? Aquí. Pero yo digo que es normal porque te quedas como, ah, me hicieron esto y sentí la molestia. Adiós, adiós, oh, madrecita. Es que mírale, mírale la espalda así. Adiós, ¿por qué te fuiste lejos? Es que dañaste así. Es que saca el buche por eso. Estamos cancando. No. Adiós, adiós, oh, madrecita. Si canta eso. Es familia, ve. De verdad es mi hija y mi otra hija que me va a cantar. Adiós, ¿por qué te fuiste? Mi regalo. Yo te extrañaré. No te extrañaré. No te extrañaré. Sí, sí. Te extrañaré. Te extrañaré. No te extrañaré. No te extrañaré. Te extrañaré. Sí, sí. Yo el poema. No iba a sacar de un gran. Este segundo después que te dejo. Sí. Ahí está el teléfono. Ah, yo también. Yo también. Yo no sé. No puedo pasar si un poema o qué cante la canción, ¿verdad? Bueno, yo no sé, pero que haganlo. Ir buscando ahorita. Es de hijo. Maurito. Ahorita. Unas cinco canciones porque cuando piro vio una canción. Con micrófono vamos a poner el teléfono. Con micrófono, yo armando. ¿Vaya? Es que con micrófono no se escucha muy bien. ¿Por qué? Con micrófono. Bien, porque le ponen el teléfono. No sé, pero le ponen el teléfono, sí. ¿Por eso? ¿Para son? Pero voy a decir micrófono con micrófono. ¿Cómo se llama el teléfono? ¿Cómo se llama el teléfono? Con autotoma estar, no importa. ¿Eso está bien? Canto a la mujer de pelo blanco, la que me da su amor sin condición a mi madre querida. Es de amor y tan inmenso como el amor de Dios. Ya veo por qué. ¿Por eso, maldita? Este día de tus santos, las estrellas de su presa. No, está bueno. Este es ensayo, hija. Este ensayo. ¿Cómo que iba a decir usted? No, que esta bicha la quiere acotar a hacer a capella. Está bueno, hace capella la chape. Ah, cierto. Esa es la buena esa. Esa no más. Esa es la capilla. Madrecita cariita. Madrecita de mi perro. Dejama huyendo va a salir usted. No es igual que está cantada. No, esto voy a cantar. Cantala. Que estaba cantando pues. Madrecita. No, perdón, perdón. Adiós, adiós. Esa. Adiós, adiós, madrecita. Mírale el cuello. Y la canta bien La canta bien, lástima que no le sale Adiós, te gusta A buscar a Mumu Oliva Adiós, ¿por qué? Y otro le canta a Mumu Oliva ¿Qué más que le está dicho? No, le digo a la vez, si quieres entrar El micrófono ya hace Poquito, ¿cuánto le gustó? Ah, él lo compró Busca la música y el micrófono ya ¿Cómo le llamas a Casio? Vaya, pero un 600 es caro Si canta eso, le canta muy tierno Amor, amor eterno Vaya, ¿cómo cantarías vos? Es inolvidable amor Tarde o temprano Estaré contigo Para seguir Amando ¿Cómo le dijeron? ¿Cómo le dijo usted? ¿Esa canción es para...? Es para una pareja No, por ejemplo, mi abuela es atensible Es que se dedica solo porque dice amor eterno Inolvidable Pero es de pareja Sí, pero cantarás todas cuando fallece alguien La mía es para mamas ¿Puedo tener una canción? Sí, la señora de las patas de acá Es la tristeza de mi sol Que lloran en silencio por tu adiós Obligo a que me olviden pensamientos Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormida que despierta De tanto que me duele y me duele ser ¡Como quisiera que tú vinieras! ¡Como, como! ¡La cara! Que tus bollitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar olvidándonos Amor eterno e inolvidable Tarde o temprano estaré contigo para seguir ¡Aquí, aquí, aquí! 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 ¡Pantalla completa! ¡Pantalla completa, Marano! ¡Pantalla completa! ¡Pantalla completa! ¡Mitrófono! ¡Ya la quiero cantar! ¡No voy a llorar! ¡Vaya con micrófono, con micrófono! ¡Practiquen ahorita! ¡Hola, hola! ¡Ahorita practiquen porque no lo han hecho! ¡Inolvidable! Ok, estamos listos ¡Ey tiene auto-tune! ¡Tiene eco! ¡Amor eterno e inolvidable! ¡Dale, dale, dale! ¡Tiene auto-tune! ¡Inolvidable! ¡Hágalo! ¡Hágalo! ¡Hágalo con eco en su garganta! ¡Amor eterno e inolvidable! ¡No te escuchan curadores! ¡Ah, cabal! ¡La viva, cabal! ¡La viva! ¡No, eso sí no! ¡Nada! ¡Viva, viva, viva! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Si, si, si! ¡Vaya, cante una de verdad, pues! ¡Un hume! ¡Un hume! ¡Un hume! ¡Un hume! ¿Y el otro teléfono? ¡El teléfono? ¡Sí! ¡Suave, suave! ahí ponelo no mucho ya saben con ustedes ahí está bien Vicente Fernández ya estamos con tres copitas dale pues la de chenta dale chenfe listo dale vos amor eterno y nunca empieza vos nunca empieza tú eres la tristeza de mis ojos que llora en silencio por tu amor me miro al espejo y veo tu rostro el tiempo que he sufrido por tu adiós ahora y salta obligo a que me olvide el pensamiento pues siempre estoy pensando en que ayer ya estuvo que quiero estar dormido que despierta levanto que no duele que no estés hoy como quisiera que debe el nadie que quedarme cantar automáticos que 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 eres